¿Qué es el AAPES? El AAPES es el primer equipo que hay en el mundo, del que hay registro en el mundo, que tenga una ART. En este momento en la Argentina hay 18 equipos PAE, que nosotros llamamos Equipos de Primeros Auxilios Emocionales. Estas son respuestas novedosas que lo que implican, y especialmente el AAPES, que hacen es trabajar con una lógica que pertenece a la cultura de la empresa. Esta es una parte voluntaria, digamos, es una actividad voluntaria dentro del trabajo que se realiza y la primera capacidad es tener ganas de trabajar en esto y tener claro el rol de cada uno. La función en el EIP que tengo, en realidad nosotros vamos pasando por todos los roles, lo que vamos haciendo es ir coordinando de acuerdo a cada situación. Nosotros estamos en constante contacto con personas que sufren, personas que tienen problemas, entonces consideré que era una manera de poder llevarme muchas herramientas que me ayuden a poder comprender a la otra persona que está del otro lado del teléfono. Donde cada intervención del EIP lo que hacemos es verificar dentro de los miembros quién se puede activar para esa intervención y dependiendo de la cantidad de integrantes vamos seleccionando los roles para cada uno de ellos. También participar de manera activa en la intervención en sí, que es visitar al afectado, al accidentado y darle apoyo y contención en cuanto a lo que el EIP se refiere. Y después empiezan actitudes personales que tienen que ver con poder poner el cuerpo, poder acercarnos a la persona que está en crisis, poder ser operativos, tener una actitud rápida de respuesta, poder animarnos a trabajar con temas difíciles, estar dispuestos a formarnos, esto requiere de mucha formación, que de hecho se les da la formación, o sea, el equipo para salir a la cancha, digamos, y trabajar necesita de una formación previa. Cada situación con las familias, con las personas que son afectadas, también creo que lo que comparten, sus experiencias, los recursos, los saberes, también son aprendizajes. Se fortalece y se aprende mucho más sobre cada caso. De ir adquiriendo experiencia, de seguir adquiriendo formación. Aprendemos que cada persona es diferente, cada persona tiene un mundo diferente. Muchas cosas, poder ponerse en el lugar del otro, poder entender al otro. Con eso crecer en lo personal y dentro de la empresa es poder pararme de otra manera para dar otro tipo de respuesta. El entrenamiento está dividido en cinco niveles. A partir del segundo nivel terminado, el equipo está en condiciones de trabajar. Cada nivel incluye 50% de cuidado de víctimas, 50% de autocuidad. La frase que yo uso, que armé para todos los equipos, es que lo que nos apasiona no nos enferme. En hacer encuentros grupales o individuales con cada uno de los miembros que estuvimos activos. Y acá hacemos técnicas de descarga emocional. En realidad son técnicas muy sencillas que nos ayudan a seguir en el día a día con nuestras actividades y no encontrarnos afectados con la intervención y poder estar otra vez óptimo. Que esa disociación que provoca la intervención quede en el caso y asociarnos para poder trabajar ese caso en frío y dar soluciones. Para nosotros también es muy importante desde el equipo cómo nos cuidamos nosotros. Poder darnos el espacio para poder hablar de lo que hicimos. El proceso de recuperación incluye que podamos estar un rato al aire libre, de comer algo dulce. Y luego también en equipo lo que hacemos es algunas descargas emocionales, como es la técnica de diffusing, que es coordinada, digamos, por la coordinadora de ese momento del equipo. Son primero de una gran alegría, porque este es el primer equipo dentro de una RT en el mundo. No hay registro de otra igual. Y las expectativas es empezar a comprender de la importancia de tener equipos que funcionan bajo la lógica de una empresa, la cultura de una empresa y en función de eso dar una respuesta rápida y operativa en la emergencia. Así que entender la diferencia entre tener un equipo y no tenerlo. Este equipo me lo imagino pudiendo abarcar a todas las áreas de la empresa. Me gustaría que en un futuro haya equipos para dentro del grupo Sancor en todas sus zonas. Me lo imagino un equipo consolidado, muchos más amplio de lo que es hoy y como un área propia de la organización. Soñamos y lo que sueño para el AIPS es esto como seguir avanzando dentro de la empresa, seguir visibilizando. Me lo imagino grande como la organización y me lo imagino atendiendo cuestiones que van más allá del RT. Mucho más afianzado, con más experiencia. El futuro me lo imagino como un equipo de referencia para la organización y me lo imagino como un gran equipo porque una de las cosas que me gustaría es que estas herramientas puedan tener acceso, digamos, todas las personas que trabajan con los accidentados y con los familiares. ¡Gracias!